Peñarol no consiguió el objetivo de sumar en La Paz. El estratega del carbonero uruguayo considera que es momento de levantar cabeza y dar pelea hasta la última fecha de este grupo 3. En realidad el partido se tornó en un momento, el primer tiempo, muy parejos, así con la tenencia de pilota de Stronson. Sufrimos una equivocación que en la Copa Libertadores se paga caro y nos convirtió en un gol. En el segundo tiempo yo creo que el equipo fue mucho más que Stronson. Manejamos la pilota, tuvimos alguna oportunidad para convertir. Pero esto recién empieza, todavía tenemos que jugar en casa también. Y va a ser, como dije en el principio, una serie bastante peleada. Ramos asegura que los cambios y la estrategia usada fueron las correctas. Y en el segundo tiempo sí dejamos correr un poco y adelantamos un poco más la línea. El hecho de que Cebolla Rodríguez haya subido un poco más a la ofensiva nos dio más posibilidad de estar cerca del arco. Hicimos un cambio con Franco Martínez que fue muy bueno porque la verdad que entró en un nivel y en un ritmo muy bueno para lo que pretendía y necesitaba el partido. E insisto que la única chance, creo que tuvo dos de Stronson, fue para algún rechazo malo nuestro. Y fueron las únicas oportunidades que tuvieron. Yo creo que después hubo solo un equipo y te diría que hasta se jugó mucho más en campo de Stronson que lo que jugamos en nuestro campo. Se cree que en la ronda de vuelta las cosas se verán de distinta manera. Estoy seguro, pero lo que pasa es que también nosotros veníamos acá con la emisión de ganar el partido. Quedó plasmado lo que fue en el segundo tiempo, ¿no? El equipo se plantó más adelante. Peñarol jugará ante el Atlético Tucumán este 4 de abril en el Estadio Campeón del Siglo de Montevideo por el segundo partido del Grupo 3 de esta Copa Libertadores 2018. ¡Gracias!